me tengo que poner a lavar los méndigos trastes qué cosas andaba viendo lo de las olimpiadas de las gays olimpiadas este pues para solucionar eso de las gays olimpiadas y que ya todo el mundo está contento otra vez pues deberían de hacer eso las gays olimpiadas no que dejen a los atletas normales pues hacer las olimpiadas normales y a los gays pues que les hagan sus olimpiadas gays ahí pues ya pueden competir en lanzamiento de lanzamiento de pestaña o no sé que levantamiento de verga o algo así no porque pues ahí que hagan sus olimpiadas gays a ver quién sale más bonito güey es como el mis universo güey existen mis universos para transexuales y mis universo para mujeres cabrón verdad pues hay que hacer categorías como que chile mole y pozole todo junto pues no de esa forma se resolverían muchos problemas güey ya pues si tú quieres verlos por los ves y no los quieres ver pues no los ves verdad así de fácil por eso hay zonas rojas en las ciudades verdad y tú sabrás si te metes güey o si no pues nomás en tu barrio güey ya no tienes que aguantarlos verdad todos pues esas personas las pones allá en la zona roja y tan tan y andaba viendo lo de la guerra güey les vamos a pagar el módem ese es el peor castigo que puedes hacerle ahorita un país güey quitarles el módem güey apagárselos no está como cuando yo trabajaba acá de técnico en computadoras güey una vez en un hotel güey les puse el módem y me quedé ahí a vivir una temporada unos días güey cuando ponían mucha música y ya me hacían encabronar nomás y les quitaba el módem güey acá me metí a la computadora y 192.168.0.1 me metí al módem Harris y le cambiaba la pinche contraseña y todos se callaban güey ya nomás empezaba a oír a los hondureños y a todos los demás culeros ay güey ay güey está bien botana tribilín tribilín qué pasó con el módem no pues no sé güey ay 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 qué quitaste del internet bien encabronados güey porque les quitaba la pinche música ya los hacía que se callaran a los perros güey no pues yo no sé nada güey si ahorita tú haces eso güey y no chingas toda la guerra de todo el big show uy pones abajo todo el big show güey si güey esa es la mejor forma güey ojos que no ven corazón que no siente hijo de la chingada güey quitas el internet y que todo valga verga güey sí cabrón esa sí sería una buena estrategia de guerra güey porque nos hacemos pendejos si todo es un show con eso pues pones abajo el show ya nadie va a ver el show y pues si ya no hay rating pues el show valió verga güey verdad sí porque que la tercera guerra si los mero chidos que hicieran güey nomás hacen así a chu y ya a todos a chingar a su madre como con el coronavirus güey en bien poquito en unos meses millones y millones cual pinches bombas y cual drones y puras mamadas todo eso es un show sí güey apaga el internet y prende tu vida cabrón sí yo también voy a dejar de hacer shows güey yo también soy parte de toda la mierda que anda ahí en el caño en el flow del caño verdad por andar usando estas pendejadas güey las máquinas estas son las máquinas güey esto es lo que el terminator del 84 cuando salió el 84 que salía un esqueleto güey no es un esqueleto es un pinche microprocesador y estas pantallitas esta pinche ventanita sin esperanza güey que nos roba la vida día a día güey yo trato de meterme cabrón y dar acá mensajes positivos y la chingada pero es imposible güey es decir nadar contra la corriente de mierda y algoritmos y la chingada lo mejor es claudicar güey si güey lo mejor es decir no pues yo no no juego su pinche juego maricón verdad como el dreidel del del carman yo no jugaré su juego maricón güey mejor mejor por default quédense con todo ustedes ganan